Segunda parte de mi testimonio. Nos vamos ahora a finales de noviembre del año 2013. Era una tarde en la cual estaba con una resequedad espiritual muy fuerte. No me apetecía orar, no me apetecía rezar, leer me fastidiaba, escuchar música. No tenía paciencia para nada, estaba estresado. Y bueno, ya me sé yo el remedio para esas situaciones. Lo que hago es recostarme, abrazar mi Biblia, cerrar mis ojos, respirar profundo y caer en la cuenta que me toca hacer nada. Simplemente recobrar la paz. Y eso es lo que hago. La paz empieza a llegar a mí. Y en ese momento recibo una palabra del Espíritu Santo que entra en mi mente, inunda mi cuerpo. Y como si se encarnara esa palabra, para que no me quedara duda, esa palabra es, Presidente de la República Mexicana. Dios quería que yo fuera Presidente de la República Mexicana. Ojo, no me dijo Presidente de México, me dijo Presidente de la República Mexicana. Tres, cuatro palabras. Y de repente, pues, entré en shock, ¿verdad? Repasemos, ¿cómo llegué a este punto? Vamos a regresar un poco al pasado. Y nos quedamos en, había estado en el psiquiátrico. Inicio mi proceso de conversión. Duró dos años en Guadalajara. Posteriormente me regreso a Zamora, ya solo, sin mi familia. Y empiezo mi proceso de preparación, ya en mi vida, de acuerdo a la voluntad de Dios. Me integro a una parroquia, a dar catecismo. Inicio en la escuela bíblica de aquí, de mi ciudad, de Zamora. Ahora, retomo algún pendiente que tenía de mi pasado, que era mi título profesional, que lo había dejado pendiente. Y, pues, empiezo a cantar, a tocar la guitarra, como lo hacía en mi juventud, pero esta vez para Dios. Agarro, tomo otro grupo de niños, un coro de niños. Canto en coros. Y llevo una vida parroquial fuerte y de oración fuerte, de misa diaria, rezo del rosario, oración. Pues bueno, algo que me movía en aquel entonces era Mateo 6, 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y todo lo demás se ausará por añadidura. Yo quería poner a prueba esa palabra de Dios, esa cita, con lo cual se estaba cumpliendo. Poco a poco se estaba cumpliendo. Pero aparte yo creía que eso incluía que Dios en algún punto de mi proceso me tenía que dar mi propósito. El propósito de mi vida. Para lo que yo estaba aquí. La misión que tenía que cumplir en este mundo. No solamente la salvación, sino que me toca darle al mundo, a la humanidad. Eso me movía muchísimo. Entonces, con esta... Con toda esta información llegamos a noviembre del 2013. Y es como si Dios, al ofrecerme ser presidente de la República Mexicana, me estuviese graduando, ¿verdad? Como si hubiese llegado la graduación. Como si me estuviese revelando quién soy, o por lo menos, quién podía ser, ¿verdad? Si aceptaba el reto. Y bueno, empecé mi proceso de discernimiento, ¿verdad? Una semana, 15 días. Y bueno, pues se me hacía muy elevado, pues, ser presidente de la República Mexicana. Y algo que me ayudó mucho fue revisar la biografía de nuestro presidente, que en aquel entonces era Enrique Peña Nieto. Y descubrí, pues, que él tiene una profesión, es profesionista, es abogado de profesión, con maestría. Y dije, yo soy ingeniero. Sí, los abogados son muy inteligentes, pero por ahí andamos en coeficiente intelectual. Dije, no creo que sea mucho más inteligente que yo, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las partes que me motivaron a decir, sí, ¿verdad? Y le dije a Dios, le entro, pero me vas a decir, ¿cómo? Porque no tengo ni la menor idea. Siempre me había mantenido alejado de la política y decía, pues, es algo espantoso la política, ¿no? Pero si Dios te dice que tú puedes, pues, bueno, nada más te entregas, ¿verdad? Entonces, como decidí ya mi próximo camino, pues, tenía que cerrar el otro. Entonces, entrego mis pendientes con el Padre a mi parroquia, cierro mi grupo de niños y salgo de los coros y me dedico, ahora sí, en cuerpo y alma, a ver cómo voy a hacer, ¿verdad?, para encontrar mi camino. Bueno, y lo primero que me viene a la mente, guiado por el espíritu, obviamente, es leer la historia de México, ¿verdad? Entonces, me empiezo a leer la historia desde la independencia de México, perdón, desde la conquista hasta la revolución, ¿verdad?, llegando un poco más. La guerra cristera y creo hasta ahí llegué en la historia de México. Y en eso estoy, cuando me agarra ya el próximo año, 2014, viendo temas espirituales en YouTube, me empiezo a interesar los temas de... Hablaban mucho del fin de los tiempos, sobre todo canales protestantes, ¿verdad? Y me empiezo a interesar y digo, bueno, así como hay muchas locuras, muchas mentiras, también hay muchas cosas que son verdaderas. Por ejemplo, empecé a ver, pues, que Jesucristo profetizó guerras y rumores de guerra y empiezo a ver toda la cantidad de guerras espantosas que ha habido desde estos dos mil años, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra del Golfo, y es un montón de muertos y las pestes, la peste negra y la peste española y los terremotos tan espantosos que ha habido. Y todo eso está profetizado, pues, por el Señor Jesucristo. Y tiene sentido. Otra cosa que me impresionó fue el retorno del pueblo judío en 1946, terminando la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se declara el inicio del pueblo de Israel nuevamente. Israel como nación. Y posteriormente, en 1967, Israel toma la ciudad de Jerusalén todas esas cosas, decía, sí, o sea, eso está muy extraño, ¿verdad? Y a mediados del 2014 también me entero de un fenómeno astronómico que son las lunas tétradas, cuatro lunas de sangre y en medio un eclipse solar total que coincidían con las fiestas judías. Las dos primeras lunas con la Pascua y la fiesta de las tiendas y en el 2015 nuevamente una luna de sangre en la Pascua y otra en la fiesta de las tiendas. Cosas que son rarísimas en la historia, pues. Creo que una o dos veces nada más en la historia se había sucedido eso. Entonces, dijo, no, esto no puede ser coincidencia. Es una señal, es un llamado para las personas que están atentas, ¿verdad? Dios está avisando algo y está alineando a su gente para algo, a los que están atentos, ¿verdad? Y entonces, ya a finales del 2014 entendí que mi llamado finalmente no era para presidente de la República Mexicana, sino para el fin de los tiempos. Y que al ofrecerme esa posibilidad simplemente me preparaba mentalmente y en mi alma, en mi corazón para aceptar retos pues mayores, retos fuertes. Era todo, era como elevar mi autoestima al máximo nivel posible, ¿verdad? Si puedes decir sí a ese tipo de retos, pues ya, ya prácticamente puedes con todo, ¿verdad? Así como le sucedió a Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Que Dios le ofreció ser el libertador de su pueblo de Egipto, de la opresión de Egipto. Al principio Moisés pues dijo, no, manda otro, ¿verdad? Yo soy tartamudo y bueno, finalmente no se puede uno resistir a la voluntad de Dios. Y bueno, y entonces simplemente presidente de la República Mexicana es un paso, ¿verdad? Es un escalón para que puedas llegar al siguiente, que en mi caso es el fin de los tiempos. Pero eso lo vamos a platicar hasta la parte número 3. Adiós. 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 Adiós.